Seguimos esperando la salida Se dio la salida Dispareja, salió lenta El ejemplar Solaride Rápidamente por la parte de afuera Albufera, por la parte interior Se le viene acomodando el ejemplar Caleci en el tercer puesto Por la parte de afuera Está el ejemplar Despertar en el cuarto lugar Por la parte del medio está Milonga Después va quedando más afuera Rocío V Cuando faltan 900 metros albufera Cuerpo y medio, Caleci sigue segundo Despertar está en el tercero En la parte de afuera, Rocío V En la parte interior está Ocaña Dejaron el pote de los 800 metros albufera Con dos cuerpos en la punta Caleci segundo, Rocío V Está en el tercero, en la parte interior Viene avanzando el ejemplar Ocaña con Guerra Negra 550 metros albufera Mantiene tres cuerpos, Caleci segundo Guerra Negra, trata de abrirse cancha Por la parte interior quedó Ocaña Adelante está albufera En el segundo lugar sale a buscarla afuera El ejemplar Guerra Negra En el tercero está el ejemplar Número 10, Rocío V Adelante está albufera Por la parte de afuera, Guerra Negra Viene a buscarla En el tercero está Caleci Por la parte del medio, adelante albufera En el segundo lugar sigue por fuera Caleci Buscándola, albufera está adelante Caleci la está buscando afuera Guerra Negra tercera, adelante está albufera Caleci la busca, acercándose a la meta ¡Es estrecho! Al final ahí, entre albufera y Caleci Después llega Guerra Negra Más atrás llega el ejemplar Número 3, Ocaña Con Sortova en la última posición Caleciana, Solari